Y pues MiniMayer, tengo 8 MiniMayer Con bocinas de 15 JBL Vamos a ver tus baffles, son de bocina de 22 ¿Verdad? Si, todas son Vixxon, la leña yo la he hecho Nosotros aprendimos a hacer los cajones Entonces... Hola my friends, bienvenidos a otro video Más Amigos, seguimos en la reunión Que me hicieron los amigos del canal de YouTube Bueno pues antes que nada, gracias a ellos Pues están aquí reunidos Vamos a pasar a entrevistar a Sonido Picotero Si no has visto el video anterior Te invito a que lo veas, entrevistamos a varios sonidos Y bueno pues invitamos igual Entrevistamos igual a un amigo YouTuber Que bueno pues en el canal Lo invitamos a que saliera de todo ese rollo Y bueno pues vamos a entrevistar Pues al que nos prestó ese lugar Para convivir, para hacer el video Al amigo de Sonido Picotero Así es que invitamos a que pase A las cámaras de DJ Pisga El amigo Picotero Antes que nada pues Invitamos a amigo Picotero Para que pase y nos diga Pues quien es Sonido Picotero Hola, buenas tardes Gracias por estar aquí en casa En casa de Sonido Picotero Familia García ¿A qué jaloneas? A mi hija Ok, unas palabras de tu hija para... Pues ella es la DJ del Sonido Picotero Ok, unas palabras para el público de DJ Pisga Y primero para Picotero Y luego para el público de DJ No, pues que no, pues no sé Que se suscriban a su canal Muy buenas entrevistas Y pues que esperemos que vean el video Y se diviertan un poco, ¿no? Ok, bueno pues aquí estamos Con el amigo Picotero Su DJ Y bueno pues antes que nada Pues saludos a todos ustedes amigos Gracias por estar aquí en el video Y bueno Picotero Antes que nada pues muéstrame Cuéntame acerca de toda tu historia De Sonido Picotero ¿Cuál se sostiene De que empezó y todo ese rollo? Uy, yo creo que es algo Todos tenemos, cada quien su historia, ¿no? Y cada quien hemos pasado por cosas buenas Cosas malas Sufrimiento Lágrimas De todo Enojos con la señora Muchas cosas Eh... Hace... Esta historia comienza hace 20 años Hace 20 años Nosotros nos llamamos Discomóvil García Y por cosas del destino Por cosas familiares Por... Se casa uno Empieza uno a crecer Eh... Nacen los hijos Deja uno esto Deja esto uno abandonado Y se pierde uno tantito De... De... De todo este ambiente Pero cuando te das cuenta Que tus hijos Traen esa misma... Esa misma chispa Esa misma alegría Y que ellos mismos te dicen Vamos a poner esto Vamos a hacer esto Y hay apoyo de... De familiares En este caso de mi papá Y... Y de mi esposa Y de mis hijas Eh... Pues te... Te nace las ganas Por volver a hacer esto mismo, ¿no? Los que te apasionan Los que te gustan Simplemente La presencia de picotero para ti Simplemente Espinto Simplemente Un... Un... Único El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizga Mix Muchos nos imitan Pero jamás podrán igualarnos La... 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 La potencia Y el sabor Del sonido Del sabor de los medios Welcome to the party Welcome to the party Welcome to the party Iniciamos Eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno Me digo picotero Y bueno pues Eh... Qué bonito Qué bonito Que nos comentes eso Con relación a lo que es tu nombre ¿Por qué picotero? ¿Por qué le pusiste picotero? Esa historia está buena Eh... Fuscamos muchos nombres Pero en realidad Hay tantos sonidos Que se llaman igual Tantos sonidos Que se llaman igual Que... Que ya no es... Ya no sentimos Que ya no era tan... Tan favorable O tan viable, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta Que YouTube Y las redes sociales Eh... Existen demasiados sonidos Antes que no existían Las redes sociales No te das cuenta Y le ponías como tú querías ¿No? Y decías que Tu sonido era el único Que se llamaba así Pero en realidad no Ahora las redes sociales Te dan a enseñar Que hay demasiados sonidos De ese nombre Entonces Nosotros nos quisimos Nos gusta la música colombiana Nos gusta la música cumbia colombiana Y... Y nos quisimos adentrar más A nombres extraños de Colombia Se me entiende Pero Los que encontramos Como que no nos gustaron Entonces Encontramos unas entrevistas En Colombia Que a los sonidos En vez de decirles sonidos En Colombia Les dicen picoteros Precisamente iba Iba a eso Mi amigo picotero Mi amigo Richard El amigo Ricardo Fue apenas a entrevistar Unos sonidos allá Este... Y bueno Pues decían que los sonidos Se llamaban picote Picoteros Algo así, ¿no? Los sonidos Los sonidos Pudiera decir de antaño Los sonidos que Que... Que... Que son digamos Un sonido Son picot Esos sonidos Son los que ponen Discos de acetato Discos de... De chapopote, ¿no? Se podría decir así Y los que son DJs Se llaman picot Entonces nosotros teníamos Esa... Esa... Metáfora Mi hija y yo De cómo le vamos a poner Si picot O picotero Y dice... Dice mi hija Pues vas a poner música En disco, papá Porque ni en computadora Ponemos disco Este... Música Nosotros trabajamos Con puros discos Entonces dice Pues préndela Vamos a ponerle picotero Y ya hemos investigado Y hay uno que otro Por ahí Sonidito picotero Pero... Pues ahí vamos Queriendo sobresalir Pues más que nada Este es el original Amigos Así es para que vean Original picotero Aquí de Santa María Chiconaucla Ahí está Ahí está Un picotero en el Catepec Ok Bueno, pues amigo picotero Para ti ¿Cuál fue tu sonido De inspiración Para empezar a hacer Tu equipo de audio? Mi sonido de inspiración En esos tiempos Te estoy hablando De los años 2000 99 Este... No fue un sonido Grande Fue un sonido Que se llama Casadillas Yo fui su staff técnico De él Fui su chalán Lo poquito o mucho Que sé Lo he aprendido De él Lo he aprendido De él Y de un primo Que su sonido Se llama Tropical Candela Saludos a mi carnalito Fernando Martínez Sonido en Tropical Candela De Lomas de San Carlos Entonces Él fue mi inspiración Él fue Casi de los primeros sonidos Que yo en ese tiempo Empezaba a salir a los bailes Y pues con él Con él Con él Él fue lo poquito Que me ayudó Me enseñó A qué cajón se llamaba Qué bocina Cómo más o menos Se conectaba Lo de un Lo de un chalán Lo de un jalacables El que carga bocinas Él Como todos nos conocen Va que va Este Mi amigo picotero Pues ahí está Ahí está la historia Del amigo de suyo picotero Y bueno pues antes que nada Gracias Porque tú nos dices Aquí el espacio Para poder estar conviviendo Y bueno pues Hacer un pequeño Pequeña reunión De amigos Sonideros Y bueno pues antes que nada Me gustaría que representaras Qué equipo de audio metiste Qué aparatos metiste amigo Pues bueno ¿Pasamos a tu cabina? Vamos Vamos Tenemos lo con lo que nos alcanza Nuestro presupuesto Porque no somos un equipo profesional No somos un equipo profesional Entonces a lo que nos alcanza nuestro presupuesto No somos equipos grandes No somos sonidos grandes Entonces pues contamos con una consolita Ecualizadores Crossover Un maximizador Y los reproductores de discos Y acá por este lado Pues tenemos unos podercitos Más o menos Veo que tienen los famosísimos Cres Cres audio De los Ah chihuahua Ese modelo no lo había visto Son viejitos Pero Te puedo decir mi amigo Pisga Que no le piden nada A un 50-50 O sea tienen un buen Una buena potencia Te puedo decir que Los he conectado Cuatro graves de 22 En cada canal Y aún así Manteniéndolos bien Con su luz Estable Esos poderes Te van a responder Al máximo Excelentes Ok Bueno veis Ahí está el amigo El equipo de Del amigo de sonido picotero Veo que tienes el equipo De audio Analógico Cuéntame Cómo te ha ido Con ese tipo de audios Pues yo creo que No es como nos vaya Sino que Ahorita en la actualidad Pues ya ha salido Ya ha salido mucha tecnología Entonces Hay compañeros que Que se basan en eso Para no hacer tanto movimiento Pero Yo siento que La esencia del sonido Es así ¿No? Que Que tú le menies A como tu oído Te lo pida ¿No? Entonces Nosotros nos hemos basado así No hemos querido comprar Patas más caros Ni nada de eso Aparte por la economía también Pero Nos gusta Y así como está Nos ha funcionado bien Ok Y cuéntame Y cuéntame ¿Qué equipo de audio tienes? ¿Cuánto equipo de audio tienes en total? No cuento con muchos No cuento con 12 graves De 22 Pues con eso ¿Qué tienes amigo? Son bocinas Bigson Turbo Podría decir que Doble imán Y pues MiriMeyer Tengo 8 MiriMeyer Con bocinas de 15 JBL Vamos a ver tus bafles Son de bocina de 22 ¿Verdad? Ajá Son de bocinas de 22 ¿Te gustas pararte aquí? Sí, todas son Bigson La leña yo la he hecho Nosotros aprendimos a hacer los cajones Entonces no son unos cajones profesionales Pero más o menos se defienden ¿Sabes quién Pate? Más o menos se defienden ¿Cuántos medios Minimeyer tiene? 8 8 medios Con su respectiva bala cada quien Estamos en proceso En un proyecto de De meterle unos superagudos Unos driver Pero pues Por la economía Y por Nos hemos detenido un poco Te recomiendo que los metas Te va a dar un cambio total En tu equipo de audio Y cuéntame ¿Qué bocina estás metiendo En tus medios? Son JBL JBL Ajá De 2 y media De 2 y media pulgadas Ajá 15 pulgadas obviamente ¿Verdad? Y estos graves ¿Qué bocina te gusta de 22? Son Bigson ¿Turboline? Son Turboline Turboline Una excelente bocina amigos Para que ustedes vean Excelente bocina De Bigson Turboline amigos Exacto Nada más por ahí traemos Un parcito de Oh no recuerdo Creo que son GAP De 22 también Pero es un parcito nada más Son las que completan Los 12 graves Pues ahí está el equipo de audio De suyo picotero amigos Ustedes ven Pues aquí En todos lados Hay sonidos Le quieren echar ganas Veo que este bafle Es de MDF ¿No? ¿O qué? Este En sí Todos son de Triple I Triple I De 15 De 19 milímetros Pero decidimos meter este Para hacer una prueba Para ver cómo se escuchaba La acústica Y la madera es un poco más frágil Un poco más débil Pero si la sabes amarrar bien Y si le pones bien sus refuerzos Sin ningún problema Y tiene una buena acústica Tiene una buena acústica ¿Qué diferencia has escuchado En cajones de Triple I Y en cajones de MDF? Este es un poquito más esponjado O sea te ayuda en el tono O sea Este sí lo creo amigos Este En el bajo En estos cajones Saca el Ahora sí que el bajo más seco Más El chingadazo más fuerte Y la madera te ayuda A dar un tono especial Un poquito Un poquito Como que lo hace más Un poco más esponjadito Aparte la frecuencia Que le des aquí ¿No? También importa el cono El cono que le metas Porque ahorita salió un cono Como de tela Entonces es lo que le metimos A este Desarmamos la Desarmamos la cazuela Y le metimos ese cono Estamos en Sí que estamos en prueba Ahora Pues no hemos salido Por lo de la pandemia Pero eso es lo que Estamos esperando Ya que Ahora que se acabe La pandemia Salir Y ver cómo Cómo reacciona Si a ver si Si en verdad funciona Ese tipo de cono O va para atrás Y se pone un rígido Totalmente Ok bueno pues A decir que Sería más que nada Hacer pruebas Pruebas para ver Cuál es el funcionamiento En realidad Del ese grave A mí me ha llamado Atención mucho El tipo de material Con el que se hacen Los cajones Ya nos metemos Muy a fondo Que honestamente Ya la acústica Para mí DJ Pizga Que apenas estoy Yendo aprendiendo Se me haría un poco difícil Porque la acústica Es lo más difícil De audio Este Pero sí Sí creo que Cambie el tono A meter Un material diferente Para La resonancia Aparte de que Tu oído debe de estar Pues no tenemos Oídos perfectos Pero sí debe Que no lastime Y por ejemplo Aquí la base De sonido Picoteros Nos gusta Que tiemble La tierra Cuando estemos En un evento Muchos sonidos No les gustan Los chingadasos Del bajo Entonces a nosotros Nos gusta Que se sienta Aquí en el pecho Eso es todo Amigos Cuéntanos A por qué Estás mucho Con tu papá Más que nada Porque eres DJ Eso sí me gustaría saber Pues porque soy No tenía yo la idea De que fuera DJ Pero mi papá Me empezó a decir No pues Tú mueve la música Tú mete esto Tú escucha Y fue como de Ah no pues sí No me está gustando Esto de estar oyendo Diferentes músicas No siempre el reggaetón O así Sino que cumbias De diferentes países O de diferentes grupos Entrevistamos Disculpe que te interrumpa Entrevistamos a una muchacha Que es la hija De sonido chimbombo Igual le ayuda a su papá Y la verdad pues Qué padre ¿Verdad? Qué padre ¿Y qué piensas acerca De los amigos Que no quieren apoyar A sus padres? No pues ¿Qué les diría? No pues que Pues que se metan tantito Porque es un mundo Muy diferente A lo que vivimos nosotros Y hasta a lo mejor Más grandes Podemos hasta estar aquí O tener hasta Nuestro propio sonido Y así ¿Tú más piensas Hacer una sonidera Ya a fondo? Ya después ¿No? Ya después sí Yo sí quisiera Lo quiero El apoyo total ¿Cómo te llamas? Ángeles Ángeles Saludos para Ángeles De parte del gran amigo DJ Pisgambix ¿Qué edad tiene Ángeles? Dieciocho Dieciocho años Pues ya empezando a hacer Este mundo sonidero Y bueno pues Si no hay más que decir Pues nos despedimos De el video El gran amigo Picotero Ahí está La lona Nos venimos aquí La lona De sonido Picotero Nos despedimos Su gran amigo DJ Pisgambix El youtuber Sonidero De Ciudad Cuauhtémoc De Ciudad Cuauhtémoc Y Catepec ¿Algo que quieras decir Antes de despedirnos? No pues gracias por vernos Gracias por estar aquí Y esperemos que este proyecto Siga para mucho tiempo más Esperemos que pues igual Sea aceptación ante la gente El público Ahorita vamos a ver Unas pequeñas Soundcheck Que va a hacer Unas pruebas Y va a tocar El amigo Picotero Para todos ustedes amigos Exacto Vamos a aventarnos Unas rolitas Para que este ambiente Se ponga bueno Ahorita esta convivencia Con los amigos Sonideros Creo ya llegaron más amigos Entonces Ahorita continuamos Bueno pues amigos Esto fue la presentación De tu gran amigo DJ Pisgambix El amigo Picotero La amiga Ángeles Que bueno pues apenas Está empezando este nuevo Proyecto de DJ Así es que invitamos A que se suscriban Y bueno para despedirnos Unas palabras ¿Quieres decir Para despedirnos Del público de DJ Pisgambix? Muchas gracias Por haber venido Y que Que se suscriban A su canal Y que se diviertan Bueno pues amigos Esto fue la presentación De tu gran amigo DJ Pisgambix El youtuber Sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Y Catepec Así es que bueno pues Echale muchas ganas Al audio Este consejo De tu gran amigo DJ Pisgambix Soy soy un picotero Ángeles DJ Y pásatela De poca madre Hasta luego